Olmeo López ya era deshonesto. El pacto histórico ganó las elecciones pero creyó que también se había ganado el presupuesto nacional. Columna de Alberto Donadio para Semana. Mucho antes de ser nombrado por el presidente Petro se sabía que Olmeo López era una persona deshonesta, según consta en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. López demandó en un crédito laboral a Punto Mercamil Chandanzi S.A. donde trabajó 13 años, de 1993 a 2006, como jefe de bodega, director comercial y gerente de distribución. La compañía vende productos relacionados con cacharrería, droguerías y abarrotes. Pidió que le pagaran una indemnización por despido, la mitad de las utilidades netas durante siete meses de 2006 y una bonificación por cumplimiento de objetivos equivalentes al 0,12% de 7 mil millones de pesos que fueron facturados en ese mismo periodo. Ese 0,12% equivalía a 8 millones 400 mil pesos. Su sueldo básico era de 1 millón 800 mil pesos. La empresa demandada contestó que terminó el contrato de trabajo por justa causa, pues Olmeo López desconoció el acuerdo de exclusividad que tenía con la compañía y en la vida terrible día a sus deberes de fidelidad conformó y asesoró una empresa que tenía un objeto social igual o similar. En 2010, un juez laboral de Migado condenó a la empresa a pagarle a López únicamente la suma de 1 millón 380 mil pesos como indemnización moratoria. Nada más. En 2011, la sala laboral del Tribunal Superior de Medellín confirmó la sentencia. Olmeo López perdió pues por segunda vez. Indicó el tribunal que el despido fue Cufri. Al ser gerente de distribución de la empresa, no pude actuar al mismo tiempo como socio y asesor de las sociedades prácticas y uno a distribuciones, quienes cumplen la misma actividad. En otras palabras, Olmeo López hizo trampa y engañó la empresa donde trabajaba. El Tribunal Superior de Medellín llegó a esa conclusión con fundamento en el testimonio de Carlos Alberto Pulgarín Martínez, el cual declaró que el expediente que el demandante confirmaron Neocadio López y su cónyuge, Marta Ateortúa, tenían en funcionamiento la empresa que se dedicaba al mismo objeto social de la sociedad demandada, llegando al punto de vender de productos a esta última, situación que muestra una clara y abusiva conducta leal por parte del accionante Olmeo Lépez, quien utilizó sus conocimientos y contactos comerciales para asesorar y constituir otra empresa que se dedicaba a la misma actividad comercial de la demanda, generándole además de una blanca competencia de graves perjuicios, más aún cuando el trabajador se obligó a prestar el servicio de forma exclusiva. Como si todas estas descalificaciones no fueran suficientes, el tribunal expresó que en ningún documento constaba que, junto a Merca, entre marzo y octubre de 2006 hubiera facturado 7 mil millones de pesos, como se alegó la demanda. En puntoamerica.com.corvete columpios para pericos y canarios a 5.330 pesos, cepillos tipo plancha a 3.333 pesos y matarata guayaquil a 1.454. Se caracteriza por la apetencia que los roedores tienen por él. Más barato que de uno. ¿A qué horas podía facturar 7 mil millones de pesos en menos del año? No fue la única fábula de Hormeo López, un documento que apuntó rotulado organigrama de distribución en ninguna parte se refiere a Puntoamerica, y por tanto, no tiene ninguna relevancia ni connotación probatoria, dado que no se sabe a qué empresa corresponde y además lo que allí se estableció que un presupuesto, es decir, una simple proyección de los ingresos y gas, indicó el caso. El tribunal también concluyó que un cálculo de bonificaciones se hizo sobre conjeturas. Fue una enésima falsedad perpetrada por Hormeo López ante la autoridad judicial. Una persona correcta y honorable y más afirmaciones ficticias inventadas en un proceso judicial. Hormeo López llevó el caso ante la Corte Suprema de Justicia y por tercera vez perdió. En 2017, la Corte manifestó que la presente demanda de casación no es propiamente un modelo de claridad, y confirmó las sentencias anteriores, precisando que uno de los documentos presentados por López era apóquil. Sin verificar sus antecedentes, el presidente Petro nombró a Hormeo López. Se sabía que obraba por fuera la ética más delincón y que era un industrio que a lo largo de los años dejó un reguero de afirmaciones falaces en el expediente judicial. Petróleo entregó dinero públicos por un monto de 1,4 billones de pesos a un vendedor de aratinas. Fue el pacto histórico con las elecciones, pero creyó que también se había ganado un presupuesto nacional.